Yo quiero dar Yo quiero darle un beso al mundo Con lengua y todo A ver si lo contagio Estoy enamorado Yo quiero darle un beso al mundo Sembrarle una sonrisa Pedirle que se calme No vaya tan deprisa Que me preste su luna Y me preste su sol Para compartirlos Con mi amor Que aproveche la lluvia Hoy que tenemos él Y el amor de fruto Oiga usted Yo quiero darle un beso al mundo Yo quiero darle un beso al mundo A ver si lo comprenden Poco a coisiteru Yo quiero darle un beso al mundo Sembrarle una sonrisa Pedirle que se calme Que no ande tan deprisa Que me preste su luna Que me preste su sol Para compartirlos Para compartirlos Con mi amor Que aproveche la lluvia Que aproveche la lluvia Hoy que tenemos él Y el amor de fruto Oiga usted Yo quiero darle un beso al mundo Que no y tan deprisa Gracias por ver el video.